Bueno, ya les he dicho que bienvenido a mi casa, en todo el combo acá, aquí está todo el combo, está Magia, está Cueto, está el Joyce que se engafó hoy, puso todo lindo para las mamis, está todo el combo acá atrás, todos los encargados de que esto llegue a sus casas, entonces vamos a seguir disfrutando. Yo creo que nos queda un temita antes de que nos caiga, ya cuando anochezca ya, ya, ya es cierto, porque es que, por eso, por eso, lo que pasa es que cuando empiezo a anochecer a mí, una cancioncita es la que me hace como que, no, ellos saben cuál es, pues, cuál faltaría ahí, pues que hay que tirar las hijos ahí en combito, oiga estos huevones. No, pero está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, no la acabes de cantar, pues, huevo, ya no va a cantar la que ustedes quieran, va a cantar la que me da la putaca, no va a cantar Tu Cuerpo Me Llama. No te dejo de pensar, en mi mente tú estás, por la noche yo sueño contigo, mi cuerpo empieza a temblar, ¿cómo lo puedes notar? Y pasa cada vez que hablo contigo, pues la mente me falla, el deseo me estalla, pero cuando escucho tu voz, los negros al hablar me ganan la batalla, y es que tu cuerpo me llama, Vente por favor, quiero tenerte en mi cama, y hacerte el amor, oh no, oh no, 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 y hacerte el amor, oh no, 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 no Y es que tu cuerpo, a mí me llama, por una aventura, allá en la playa, pocas antenas, muchas las rayas, hoy en Medallor, mañana en Bahama, y yo quiero saber, cómo practicas esos movimientos, hazlo de una vez, quiero probar tu cuerpo por dentro Vamos de hotel en hotel, solo Cartier y Chanel, un crucero por Miami, pa' que vea como es, pa' que usted vea como es, andar con Rey, con el líder, y escapémonos, donde mi boca pueda besar cada parte de tu cuerpo, y temo, no, oh, pasión y sexo